...y lo lógico era haber producido algún tipo de permuta o algún tipo de operación que hiciera viable que finalmente el ayuntamiento pudiera actuar sobre los antiguos juzgados para hacer oficinas o para hacer aquello que considera oportuno, porque yo lo que siempre he dicho es que eso era del pueblo de Orihuela y tenía que volver a Orihuela. Finalmente también es cierto que lo que ha pasado durante este tiempo ha sido sobre todo que la Generalitat no cumplió su palabra, los gobiernos anteriores, entre otras cosas, estaban actuando de ocupas del edificio de los juzgados nuevos que realmente el ayuntamiento de Orihuela en su momento hizo y que la Generalitat los ocupó sin pagar nada y sin buscar ningún tipo de solución. Pero además de esto estaba también el edificio de la casa natal de Miguel Hernández que había hecho una intervención la Generalitat pero que no podía ser utilizada porque era patrimonio del Ayuntamiento. Bueno, todo es verdad. Cuando usted ahora plantea cómo explicarlo fácilmente, pues la verdad es que es difícil explicarlo. Lo que estaba era una situación de desorden masivo respecto a parte del patrimonio en relación con la Generalitat y el Ayuntamiento. Y lo que ahora hemos hecho es desbordar todo eso y decir finalmente, primero, que los juzgados vuelven al ayuntamiento, los antiguos juzgados y el ayuntamiento ya podrá intervenir y hacer el proyecto de rehabilitación y de uso que quiera. Por otra parte, la Generalitat se compromete a pagar durante 10 años, como mínimo, el alquiler. Primero 75.000 euros, después 125.000 euros. Y durante este tiempo, si es que hay que ampliar los juzgados, que probablemente haya que ampliarlos porque estamos pidiendo que el Ministerio ponga un nuevo juzgado, por lo tanto, probablemente se tenga que ampliar. Si tiene que ampliar, el Ayuntamiento se compromete a ceder un solar para que se pueda ampliar. Por otra parte, en lo que se refiere a la Casa Natal, lo que se ha decidido finalmente ha sido que va a pasar transitoriamente a la Generalitat para hacer la recepción de la obra, todo lo que es la cuestión burocrática, para poder cerrar la obra, una obra que lleva años parada, y finalmente volverá al Ayuntamiento y el Ayuntamiento podrá gestionar y podrá tener un nuevo instrumento cultural, un nuevo espacio cultural. También están los solares que están relacionados con la Universidad, que también pasarán definitivamente a la Generalitat para que pase a la Universidad. En definitiva, de lo que se trata es de solucionar de una vez por todas este magnífico embrollo que había, que perjudicaba claramente los intereses de los oriolanos y las oriolanas. Esa es la realidad. La realidad es que todo este desbarajuste perjudicaba porque no se podían utilizar los edificios y porque además el Ayuntamiento había hecho una inversión en los juzgados que finalmente no le tocaba al Ayuntamiento hacerlo. Es una cuestión que tenía que hacer la Generalitat. Es que esto incluso repercutió en la actitud que tenía la gente hacia la política en general. Cuando la gente estaba hablando, estábamos hablando en una época de crisis, que las administraciones estaban gastando dinero en alquileres, teniendo un edificio perfectamente que posiblemente podrían haber utilizado para colocar allí oficinas, esto a la gente le llegaba al alma aquí en Orihuela, ¿no? Creo que era algo que molestaba mucho. Es que yo creo que no solo ha habido episodios de corrupción, de espifarro, ha habido una profunda mala gestión, una ineficacia absoluta porque esto ha sido voluntad política. Sí que es verdad que hay muchas resistencias a la Administración y yo le tengo que confesar aquí hoy que ha habido muchas resistencias de funcionarios de la Generalitat que no entendían por qué se le tenía que ceder este edificio al Ayuntamiento porque hay muchas personas que al final tienen una visión patrimonialista de las instituciones y esto es lo que no tiene sentido. Ese edificio para mí siempre hubiera tenido que ser ya de Orihuela hace muchos años y en estos momentos ya lo será. Y es verdad que las instituciones estamos para cooperar y para colaborar. Es bastante incomprensible lo que ha pasado de esta distancia que ha habido entre el Ayuntamiento de Orihuela y la Generalitat en los últimos años. Incluso en muchos tiempos, efectivamente, teóricamente, por razones de la propia dinámica partidaria no era razonable. Pero ha pasado. Por tanto, ahora hemos superado esto sin sectarismos al margen de quién gobierna cada sitio, sino simplemente buscando el interés general, que es nuestra obligación, la obligación de las instituciones. Vamos a cambiar de asunto. Siempre le recuerdo, siempre que viene, le agradezco que siempre que viene Orihuela se acerque a nuestros estudios para mantener aquí una entrevista. Y siempre le recuerdo una entrevista que mantuve con usted cuando todavía estaba en la oposición sobre el tema de la CV-95, la conexión con la costa. Y le dije, si usted llega a ser presidente del gobierno valenciano, construirá la autovía a la costa. Y me dijo, yo no me puedo comprometer a eso, porque la situación está como está, es una inversión muy grande, yo no me puedo comprometer. En ese momento, todos agradecimos la honestidad por su parte, ya que esas promesas se habían repetido por parte de la Generalitat Valenciana durante mucho tiempo. Pero claro, ahora nos sabe a poco ese ejercicio de honestidad por su parte. Ahora queremos la conexión con la costa. Una autovía, una vía alternativa. En definitiva, que el interior de la Vega Baja esté conectada con una carretera, que no sea tercermundista, con la zona del litoral. Algo que vertebraría la comarca, algo fundamental. ¿Veremos a corto plazo que se construya esta carretera? Bueno, depende del corto plazo que digamos. Pero desde luego nosotros tenemos claro que esa necesaria conectividad es una realidad. Y por tanto, nosotros en absoluto renunciamos a la construcción de ese vial. Lo que tenemos que ver es qué vial es posible en estos momentos en términos económicos. Mire, nosotros necesitamos que el 17 sea el año del pacto por la nueva financiación. Necesitamos que el Gobierno de España financie a los valencianos lo que nos corresponde. Porque en estos momentos, evidentemente, nosotros en infraestructuras invertimos muy poco. Porque al final, como tenemos pocos recursos, pues se tiende a intentar priorizar las políticas básicas. Sanidad, educación, protección social. Y entonces en infraestructuras estamos limitados, muy limitados. Por eso este año espero que definitivamente se pueda ya desbloquear la financiación que nos permita poder hacer planes de infraestructuras como corresponde. Sí que es verdad que en el transcurso de este presupuesto habrá alguna pequeña aportación para alguna parte, creo que es en San Miguel Salinas. Pero al margen de esto hay que hacer el planteamiento global. Y lo vamos a hacer. Desde luego en esta legislatura lo que sí que se enfocará definitivamente es la solución. Y desde luego es evidente que necesitamos que la interconexión en toda la Vega Baja pueda además sacarle todo el rédito en términos también económicos y sociales a lo que es una infraestructura. Y ahora seguro yo que si construyese esa carretera arrasarían las elecciones. Se lo digo por si quieren tomar nota de este hecho. Ya, lo que hay que hacer las cosas es con racionalidad. Por eso las cosas que con voluntad política se pueden solucionar, la hemos solucionado. Yo sí que me comprometí al tema de los juzgados o me comprometí a Ravaloche, pero en lo de la carretera no me puedo comprometer porque me parece que en estos momentos no estaba en condiciones. Mire, los ciudadanos tienen que saber una cosa. El 25% del presupuesto de la Generalitat lo tenemos que destinar a pagar deuda. La Comunidad Valenciana tiene la deuda más elevada en relación al PIB de cualquier comunidad autónoma. Aquí se ha juntado todo. Ha habido un cóctel letal entre infrafinanciación, o sea, poca financiación, ha habido corrupción, ha habido desplifaro, y han habido unas falsas prioridades que nos han llevado a un colapso. A partir de ahora lo que estamos haciendo es intentar rehacer. Y yo, desde luego, estoy convencido que podremos hacer esta infraestructura, pero cuando pueda venir, cuando lo tenga claro, pueda venir aquí y ahí se lo voy a decir. Bueno, ojalá sea así y que sea pronto. Vamos a hablar del valenciano. Sabe que estamos en una zona castellanoparlante, que ese decreto de plurilingüismo no ha gustado en diferentes sectores de la comarca, sobre todo porque vinculan el estudio del valenciano con el estudio del inglés. Yo sé que también es otro tema complejo, que también lo hemos explicado aquí, y hemos dedicado muchos minutos de radio a explicar este asunto de forma sencilla para que se entiendan los diferentes itinerarios. Pero el reproche que se hace desde la Vega Baja como zona castellanoparlante es perfecto, tenemos todavía garantizado el derecho de estudiar en castellano y no en valenciano, pero queremos también poder estudiar en inglés sin que eso vaya vinculado al valenciano. Ese es el principal reproche que se le hace. ¿Esto es revisable, lo del decreto de plurilingüismo? No, todo es revisable en la vida y en este momento lo que se está es un proceso de diálogo. En estos momentos no hay nada definitivo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es la realidad de nuestra comunidad. Nuestra comunidad efectivamente es una comunidad donde hay dos lenguas oficiales que son respetables, merecen todo el respeto y que son una parte fundamental de nuestra cultura. No podemos renunciar ni al valenciano ni al castellano. Yo soy valenciano parlante, mi comarca es valenciano parlante y nunca renunciaría al castellano porque es fundamental para entender mi propia historia, mi propia cultura. Por tanto, yo creo que hay que verlo de una manera desapasionada. ¿Cuál es el objetivo de la Generalitat? Que se puede estar de acuerdo o no en los itinerarios, pero el objetivo de la Generalitat es que la inmensa mayoría de los niños de la comunidad valenciana, finalmente, los niños y las niñas, al acabar su etapa de la ESO, supieran expresarse correctamente en castellano, en valenciano y en inglés. Ese es el objetivo. En las comarcas castellano parlantes existe el derecho a la excepcionalidad. Pero yo sinceramente creo que aprender el valenciano no le va a hacer daño a nadie, todo lo contrario, va a ser positivo porque va a tener más oportunidades, va a tener más opciones de futuro. Y en estos momentos, de hecho, las excepciones son mínimas en la comarca de la Vega Baja. Por tanto, tampoco tenemos que hacer un problema de lo que no lo es. Se puede mejorar el decreto, seguro, pero lo que no se puede es volver a utilizar la lengua como arma de confrontación. Porque de verdad eso no va a beneficiar a nadie. De hecho, lo único que sirve es para intentar romper lazos que son absurdos. Yo, desde luego, lo que quiero es coser la comunidad valenciana, no que se produzcan situaciones de fractura. Y bueno, pues vamos a, desde luego, a dialogar y ver cuál es la mejor solución. A nadie se le va a marginar por una cuestión lingüística. Y una última pregunta. Ya como secretario general del PSPV, ¿sabe que aquí el secretario general del PSOE en Orihuela dimitió? Carlos Bernabé dimitió porque no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido con el exsecretario general Pedro Sánchez. Y bueno, no recuerdo si le nombraba a usted directamente, pero implícitamente señalaba a los varones, a los conocidos como varones del PSOE, como culpables de que Pedro Sánchez hubiese tenido que dimitir y que Mariano Rajoy continuara siendo presidente. Aquí hay muchos militantes que siguen pensando que Pedro Sánchez debería seguir siendo secretario general. ¿Cómo ve el futuro de su partido? ¿Tiene miedo a que los militantes se pronuncien en un congreso, en unas primarias y que elijan la opción de Pedro Sánchez? Yo nunca tengo miedo a la democracia. De hecho, las primarias abiertas más importantes, con más participación que se han hecho en España, fueron las del Partido Socialista del País Valenciano. Por tanto, yo a eso nunca tendré miedo. Lo que pasa es que los militantes, como los ciudadanos, como todo el mundo, pues tienen que intentar analizar cuál es el estado de la situación y ver qué es lo que puede ir mejor a la comunidad, a España y al propio Partido Socialista. Y mire, Mariano Rajoy es presidente del gobierno en estos momentos no porque el PSOE ha querido, es porque fue la fuerza más votada y porque no había alternativa a esa fuerza. No había alternativa. Y eso es lo que muchas veces parece que no se entienda. Mire, en la primera legislatura fallida hubo un intento de formar gobierno por parte del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que el Partido Socialista apoyó y Ciudadanos finalmente llegaron a un acuerdo, pero Podemos no quiso. Y en la segunda elección el Partido Popular sacó más votos que antes, el Partido Socialista menos, el Podemos también. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó finalmente es que no era posible, no había una alternativa aritmética posible. Pedro Sánchez decía que sí, que la podía buscar. Bueno, pues no sé. Yo sé que es imposible. Y yo creo que Pedro Sánchez también lo sabía, pero que era absolutamente imposible porque ya había dicho que no podemos. Podemos y Ciudadanos se incompatibilizaron, era imposible. Y los independentistas era a cambio del referéndum de independencia. Yo sinceramente creo que... Y cuando le decían eso a Pedro Sánchez, ¿el qué decía? Porque... No, pero yo es que creo que hubo un proceso de ruptura de diálogo que siempre es negativo. Pero en cualquier caso yo respeto a Pedro Sánchez y respeto a todo el mundo. Lo único que exijo es que se respete también a los que en un momento determinado pueden opinar de una manera diferente. Mire, yo he combatido bastante a la derecha. Y he sufrido bastante por combatir a algunas personas de la derecha. En carne propia y en carne de mi familia en los últimos años. Pero me parece que hacer frentismo a estas alturas y decir lo que pase, le pase al país, a mí no me importa. Lo importante es lo que le pase a mi partido. Pues yo no estoy en esto. Por eso mi manera de actuar es diferente. Yo estoy en contra del sectarismo. Creo que quien gobierne en Orihuela, a mí en este sentido, para llegar a un acuerdo, pues me es igual. Porque creo que lo que hay que hacer es cada uno representar a... Cuando es un cargo público representar al interés general. Y es lo mismo que creo que hay que hacer. Se ha tenido que desbloquear la situación del gobierno de España. Y al mismo tiempo se están ya notando cambios que se pueden hacer. Pues que suba el salario mínimo interprofesional es bueno. Es bueno. Que se pueda derogar parte de la ONCE en estos momentos es bueno. Sí, pues bueno, eso es lo que hay. Porque quien finalmente ha decidido la composición del Parlamento ha sido la ciudadanía. Y hay que respetar a la ciudadanía. Ojalá hubiera una mayoría alternativa. Ojalá. Yo, desde luego, aquí he demostrado clarísimamente. Había una mayoría progresista alternativa. Y la hemos puesto a funcionar. Yo tampoco no entendí por qué a mí se me impidió hacer una lista conjunta al Senado que hubiera significado un avance progresista. Y ahora no tenemos ningún senador. Y nadie ha asumido ninguna responsabilidad por esto. Por tanto, yo fuera de un debate en el que, sinceramente, creo que en estos momentos ya no corresponde entrar. Que los militantes, cuando corresponda, que sean los próximos meses, decidirán. Pero lo que creo que hay que decidir, desde luego, pensando qué es lo mejor para cambiar las cosas de los ciudadanos. Porque, mire, a mí cuando se habla mucho de la teoría de los itinerarios de la izquierda que se van a transcurrir en el futuro, lo que yo digo es que nosotros, aquí, ya estamos haciendo políticas progresistas. Las estamos haciendo. O sea, no es que estemos en el bla, bla, bla. Estamos en la acción política que de verdad cambia las cosas. La transformación de la sociedad no se produce en los mítines. La transformación se produce desde los gobiernos. Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Estaría hablando con usted mucho más tiempo, pero nos quedamos sin espacio. Un verdadero placer. Le agradezco muchísimo que siempre que venga a la comarca saque un huequecito para acercarse ante los micrófonos de la radio y se dirija a los oyentes de esta casa. Y que, como siempre que viene, viene con buenas noticias. A ver si la próxima vez viene con la CV-95 bajo el brazo. Eso sería fantástico. Bueno, vendré pronto y, por tanto, aún no podrá ser, pero más pronto que tarde será la realidad. Chimo Puig, felices fiestas. Aprovecho también para desearles felices fiestas. Muchísimas gracias igualmente a todos los oyentes y, como siempre, un abrazo a la magnífica gente, a la buena gente de la Vega Baja.